Continuamos con John Berry, señores, y una de sus de sus más recientes entrevistas en su espacio fue a el ex candidato del partido Esperanza Democrática, Roque Alejandro Espaillat, el cobrador, que ya ha estado también con nosotros aquí en la plataforma un par de veces. Y yo quiero que tú nos cuentes, John Berry, lo que ustedes conversaron. Y nada, antes que eso, dame tus consideraciones en torno a lo que le está pasando al cobrador. ¿Tú crees que hay una campaña del gobierno para joderlo? Sí, 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 sí. Discutiblemente de que contra ese hombre es la justicia al final que tiene que dar la última palabra, pero de lo que se le acusó a él no era para él tener tanta gente que le sigue. O sea, cuando hay una acusación de esa magnitud, el pueblo tiende a quitarse, el barrio tiende a no hablar con la persona, la iglesia lo saca. Pero hemos visto a un hombre que cuando tú hablas con él, tú ves la sinceridad. O sea, yo vi la sinceridad de la persona, porque aquí este gobierno tiene algo que paga para destruir. Paga para destruir. Es un caso palpable que han buscado por todas partes para destruirme, pero no tienen. Me tira la vaina de la cuenta, la empresa, todo. Entonces, sobre este hombre hay una campaña con sobre, bien pagada. Entonces, utilizaron a Nuria de primer orden, que después de este tema, de la cuestión de la oficina de la hija, ya debiera retirarse de la televisión. Claro, debiera retirarse de la televisión porque fue juez parte en un tema de corrupción en la República Dominicana. Entonces, lo que yo pude palpar es que se ve que hay una campaña fuerte. Ahora yo pregunto, lo que hablaba con Mario fuera de, concho, si este hombre saca 59 mil votos y alguien de la junta le dice a él, usted sacó 454 mil votos, porque el trujillito, el americanito, lo vendió. 400 mil votos. Se sacó ese hombre. Eso sí puede justificar cualquier tipo de campaña sucia. No, porque por eso es. Eso sí lo puede justificar. Ahora, ¿tú crees que le robaron 400 mil votos? ¿Qué, qué, qué se deciden? No, él no. Se lo quitó Ramfi. El que negoció fue Ramfi. Hermano, cuando Ramfi llegó aquí, a este país, el que andaba con Ramfi era yo. Pero, ¿cómo? El primer problema. Ramfi es comerciante número uno. Tipo es una estrella. O sea, yo le dije a Ismael Reyes, ve acá, Ismael, cédate ahí. El presidente del partido, del PDI. Sí, sí, síndote ahí. Ramfi te va a traicionar en 48 horas. El diablo. Me dijo a mí, Ismael, usted es responsable, tiene que venir aquí, tiene que traer. Todo el que yo estoy mencionando, yo lo voy a llamar aquí antes de irme para que tenga que venir a desmentirme. Y me dijo, es mejor llamarlo en el aire. Llámalo, a ver. O más que la gente responde. A mí el que no me responde, yo lo bloqueo. Pero 400 mil votos. Eso a mí no me cuadra. Oye, ¿por qué? Porque si, de alguna manera, el cobrador habría movilizado 400 mil votos, escucha bien. Aunque no fueran de la oposición, habría sido la consigna de batalla de la oposición. Solamente para tumbárselo al PRM. ¿Cuál podría ser el único temor? Bueno, yo no puedo venir a igualarme con el cobrador. Porque el PLD sacó fuerza, 500 mil votos. Mira que lo que pasa. 400 mil votos. Oye, déjame explicar. Yo fui en campaña a Barcelona. Yo hice un tour. Barcelona, Zaragoza, Madrid, Suiza, Holanda. Y yo llamé a un amigo nuestro del equipo de León y le dije, aquí todo el mundo está con el maldito cobrador del diablo. Ese tipo es un fenómeno. Yo no sé lo que la gente... Porque cuando tú hablas así, después de meterlo preso, ese hombre en la frontera, ese hombre subió. Porque supo. Sabe, el Estado fue tosco, fue bruto. Y eso lo hizo un mártir. Vivo. Entonces, este tipo, al ver esta conjectura del gobierno, porque ese tipo puso a sentarse diario en el Palacio Nacional. Diario, hermano. Llegó un momento que le tenían más miedo a él para la segunda vuelta. Si ese muchacho... Espérate, 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 espérate. Vale. Si la votación de él sale la real y Leónel saca lo que sale, hay segunda vuelta. Le dije yo a usted. Ese tipo... Pero entonces ahí John Berry, ahí tuvo entonces que tener Ruiz Abinader, la complicidad de Leónel Fernández y la complicidad de Danilo Medina. No, no, porque oye qué pasa. No, no, oye qué pasa. Míralo. ¿A quién le convenía? ¿A quién le convenía que el cobrador sacase su 400 mil votos? ¿A Leónel Fernández? Pero... La segunda vuelta iba a ser eminente. ¿Y cuál era el más indicado para tú llamarlo? Tú no viste lo que dijo en la entrevista. Que cuando él llegaba, tres semanas antes de las elecciones, no lo recibían en ninguna ciudad. Y bajó una línea el americanito. Cuidado con recibirlo aquí. No se puede recibir al candidato aquí. Es que yo conozco a ese tipo, hermano. El americanito es Trujillo. Ramf y Trujillo, usted no lo conocen. Ah, pues el líder... Y Mael perdió millones y millones de pesos. Que no llegó a la quiebra. Porque Dios es grande. ¿Quién es Ramf y Trujillo, según tú? Vamos a ver. Ramf y Trujillo, un comerciante, un joseador. Un joseador. Un tipo que sabe buscar dinero en política. Un joseador. Entonces, ¿qué pasa? El buco de este tipo encontró otro joseador, que es el cobrador. Que no es un tonto. El cobrador me dijo a mí, desde que yo lo vi, sabía lo que había. Pero él necesitaba candidato y yo necesitaba partido. Fue un más necesario. Entonces, ahí es que el gobierno... Ustedes vieron que Ramf y ahí mismo bajó el discurso. Bajó el discurso. Porque el gobierno sabía que realmente había una segunda vuelta. No había manera humana. Entonces, esto de este 46% que no votó, perjudicó. Pero si esto sigue como iba, había segunda vuelta. Vean acá, yo me rí. Y tú crees que hubo una conexión, porque son familia, ¿no? ¿Pudo haber una conexión entre Ramf y Domínguez Trujillo y su primo, su tío, qué sé yo? Nada de gratis. Nada de gratis, Ramf. Porque él reconoce, él admite que tiene una buena relación con Hipólito. Eso no vino por ahí. No vino por ahí. Cuando Luis está haciendo acuerdos debajo de la mesa, no utiliza a Hipólito. Digo yo, que yo conozco a Luis más que su familia, porque no trataba a uno casi interdiario. Él no usa Hipólito para este tipo de cosas. No, al contrario, un dolor de cabeza. Estos decretos están parados. Porque Hipólito se los cobra después. No, porque estos decretos están parados por el choque que hay entre el Hipólito, por las Fuerzas Armadas, por Inéspre y por otras instituciones. Porque él le entregó todo a Hipólito. Pero la comida de este país está en manos de Hipólito Mejía. Agricultura. Las Fuerzas Armadas están en manos de Hipólito Mejía. Agricultura, el INVER de Hipólito, el de Iniembro de Hipólito y el de Defensa de Hipólito. No tiene nadie porque él tenía un general amigo a Pilarte. Pilarte, que era el general que estuvo con Luis. Y Luis inmediatamente cumplió con él. Le quitó la ropa. A Pilarte, que debe ser ministro de Interior y Policía. Porque Guido no le va a coger cargo a Luis. ¿No le va a coger cargo? Está loco. Llámalo. Que me desmienta. Vamos a invitar a Guido a entrevistarlo. Guido en la línea para Interior y Policía. Si Guido toma un cargo, lo están sacando de juego. Y Don Tigre. No, es verdad. Porque Guido es que... Piel de valor. Piel de valor. Piel de valor. Piel de fuerza. Mira, ahí está Bebo a Fito. Pero eso es lo que dicen. Loqueando. Ahí sacó Fito un 37%. Tú no tienes 37% ni de cintura. Ten tu papel es claro. Ah, de que en la encuesta. En una encuesta. En faltándole el respeto al presidente de la República. Que el presidente dice delante de la gente una cosa. Y allá adentro, en la casa del palacio, dice otra. Porque se anda en campaña. Abiertamente. Con los cuartos de este pueblo. Pero por lo que tú dices. Si tú le das quiescencia a esto de que le robaron 400 mil votos al cobrador. Pues entonces, el cobrador está feo porque ni siquiera le van a reconocer su movimiento político. No, pero él lo sabe. Yo le dije a él en la entrevista. Está feo para fotos. Que él le va a comprar un partido. Y él me dice para que lo engañen de nuevo. Oye, que lo que pasa. Ese tipo de voces como él. Es un dolor de cabeza. Hasta su silencio da problemas en el Estado. En este contundente momento. Yo sé de lo que digo. Que en dos años aquí hay elecciones. Yo digo que aquí en dos años. ¿Cómo va a ser? Por la crisis política que va a generar todo esto que está pasando. Óyeme. Óyeme lo que te estoy diciendo. Lo que tú estás viendo más lejos. Porque a veces yo digo la cosa. Y yo me estoy bloqueando. Señores. Yo no libre. Tú tienes. Yo me relojé. Espérate. Yo te voy a explicar por qué. Hay un 46% que no votó. Hay una oposición cerrada. Hay nadie que no quiere participar en esto. Y hay un código procesal penal que se va a caer. Código penal. Código penal. El cólico. Que es un cólico. Sí. O sea, ahí ahora mismo acaban de unificar la isla. Ya República Dominicana es una isla. Es un solo país. ¿Cómo así? Explícame eso. ¿Y por qué? Dale el paso a eso. Hay un cápice del nuevo código procesal penal de que las deportaciones ya no serán válidas. Es decir, que esto es desaguago. Ah, sí. Que edique un crimen la deportación. Sí. Es un código procesal penal que te dice a ti que es un... Código penal. El tribunal penal dice que si un policía te mata lo van a juzgar en el Palacio Nacional. Ya no tiene que ir a la justicia ordinaria. Sí, sí. Te dice a ti que si un... Privilegio. Si un pastor de estos sinvergüenza basura de este país viola a un niño, la iglesia no tiene nada que ver. No, pero eso no. Lo voy a arrestar. Que lo pasen. Atención, Cámara de Diputados. Bajo Mundo. Pásenlo. Pásen el código. Yo supe la reunión de anoche del Palacio. Pásenlo. ¿Qué pasó en el Palacio? Que la pasen. El Pacheco dijo en una reunión que no se podía a la extensión de la legislatura. Lo extendieron ya, salió la noticia. Sí, pero... Seis días más. Él dijo que no se podía. Pero que no se podía. Y boom. No hay problema. El pueblo no va a aceptar lo que va a pasar. Y yo tengo mi ropa preparada y mi goma también. ¿Va a salir a protestar? Sí, porque... Por lo que tú estás diciendo, entonces, las tres causales, eso es el señuelo. No. Porque eso que se mueve son cosas peores todavía. Hermano, dentro de ese partido y dentro del gobierno hay una polémica. El pleito grande está dentro de la organización política. No es fuera. Es una población esperando. Esperando. Yo le dije, y le doy un consejo al presidente de la República, pare eso. Pare eso. Le va a dañar su investidura. Le va a dañar todo. Pare eso, presidente. Llévese de mí. Deje el resentimiento que usted tiene y el odio y la vaina conmigo. Porque si usted fracasa, fracasó el país. Porque usted si fracasa, usted va a seguir rico. Usted tiene su cuarto y fuera de aquí. Entonces, puede prender candela y el dinero suyo no lo va a tocar la candela. Llévese de mí, hermano. Pare eso. No vaya en contra de un pueblo que es un 26% que dijo que usted es presidente. Habemos 74 que damos la vida que usted renuncia en el día de hoy. Y esto hay que decirlo con responsabilidad. Y en la quinta pata, para que se sepa. Mira, John Barry, hablando de reforma y este tipo de cosas, código penal y vaina. ¿Qué tú opinas de este tema de una reforma constitucional? O sea, ¿tú crees que Abinader tiene un mes y medio más dos meses diciendo no voy, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo y no vuelvo? ¿Tú crees, en primer lugar, que él no vuelve? ¿Tú crees que habrá una habilitación para Danilo Medina? ¿Qué tú piensas de eso? O ¿tú no crees que ese Ministerio Público Independiente tiene cocorícamo? Que parece una imposición de fuera, de esa vaina. Lo primero es que yo le doy razón, que él no vuelve. El desgaste que él va a tener en este proceso. Los problemas que le vienen al gobierno por parte de la población abierta. Porque a usted le viene problemas que puede sacar todos esos camiones de agua que usted está comprando. No de agua, búscalo de candela. Que viene una población llena de odio hacia el gobierno. Eso es una. El Presidente de la República le dijo a un comunicador. Él podía ir ahora. Tuvo el dinero. Endudó el país. Y un 26% de una nación, un 26% que lo tiene a usted ahí. Que yo espero que ese 26% le pongan la gasolina a 2.000 pesos el galón. Pero independientemente. ¿Hay al 100% que le van a poner a 2.000? No, es que yo quiero que suban. Porque a los pobres hay que darle una lesión. Es más, los pobres deberían vivir en la zona oriental. Y lo que tenemos aquí es vivir desde el lado. Porque el pobre te vende el voto. Esto es un mercado persa, la República Dominicana. Tú sabes que el Presidente le dijo a Peña Guama en el 20. Se sorprendió y lo llamó y le dijo. Diablo, gané en primera vuelta. Hasta él se sorprendió. No anda bien el país. Entonces el Presidente tiene algo que se junta con la gente. Presidente, usted no va a poder ponerme nada en mi carro. Usted no va a poder hacerme daño. Si ustedes me matan, mi silencio va a dar más duro que todo. Que el sábado estaba en un sitio y vi los vehículos. Usted no va a poder meterme presión ni el director del DNI. A usted yo no le cojo corte. Usted es un hombre y yo soy otro. No, hermano. Yo no le cojo presión. Ahora, lo que yo estoy diciendo aquí es una realidad. Pero John Berry, la ley 1.24 está ahí. No, esa ley es para... Cuidado. No, ¿y cuál? Está ahí. ¿Y cuál? ¿Y? ¿Te la pueden aplicar? ¿Y cuál me pueden aplicar a mí? Irte a buscar. ¿Cuál? ¿Por el tema? No, por seguridad de Estado. No, pero yo estoy cerca de ellos. Yo en la Bolívar, al lado del Prito, yo. Ahí es que está mi estudio. Y yo parqueo mi vehículo frente al DNI todos los días. ¿Y por qué a mí me van a buscar? Por la verdad. Y le hace así a... Me llama Luis Soto. Mira, mira. Saludos. Mira lo que pasa. Si Leónel Fernández, porque Leónel... Ahora, Leónel es un tigre. No va a participar ahí en la reforma. Ven acá. Si no participa el... Porque ellos lo tienen todo. Oye, ¿por qué usted anda buscando aliados? ¿Usted lo tiene todo, presidente? No, para legitimar. Ah, porque te crea una crisis política. Oye, ¿qué pasa? Eso te crea una crisis política tú solo, porque cuando tú te llenas te empalagas. Y el empalago hace daño. Eso le decía yo en la campaña, pero no me creyeron. Esa dos piezas va a mandar elecciones en dos años en República Dominicana. Se lo dije hoy. Se lo dije hoy. Hay gente que me dice, John Berry, pero tú eres muy fuerte. Fuerte no. Si el presidente quisiera, pues yo conozco. Le hace la vaina atento a él cuando la quiere hacer. Yo conozco al presidente de la República. Pero en esta usted no se le va a dar. Usted puede tirarla ahora. Sabe que la población va a responder. Ustedes van a ver lo que va a pasar aquí. Ustedes van a ver, señores, no soy yo que lo estoy diciendo. No, pero eso puede ser un camuflaje, John, para entretenernos con lo del código. Hermano. Para mí, oye. Y dame unos decretos. Te dame unos decretos para bajar lo del código. Sí. Y eso no pudo bajarlo. Ya la gente volvió otra vez y me dijo, ¿cómo es que esto va? La gente no quería ir a ese congreso a vista pública. Esas basuras, la mayoría que están ahí de diputados del bajo mundo, narcotraficantes. Que en mi Congreso de la República lo suben en un avión y se lo llevan a Estados Unidos. No son los que representan a esta nación. Ustedes están equivocados. Ustedes no representan nada aquí. Eso es una Cámara de Diputados asquerosa. Esa es la Cámara de Diputados de República Dominicana. Pero no esto es la mayoría. No la mayoría. El problema es que si tú sabes que yo soy ladrón y tú andas conmigo, tú eres ladrón también, hermano. Porque ese es el problema. Hay diputados honorables, pero los honorables no debieran estar al lado de los sinvergüenza. A mí me dijo el diputado de Santiago que estaba metido en el problema de la tierra, pues yo lo con nombre. Ese diputado pagaba los votos a 5 mil pesos. El que esté traditado. Gutiérrez. Gutiérrez. Me dijo el diputado de Santiago, del PRM, que volvió a ganar. ¿El de ahora? ¿Cuál es ese? Ulises. No, el que era alcalde ahora. No, no, no. El diputado de la circunstancia de Santiago que se dio el problema de tierra. Ese tipo, ese diputado me dijo a mí que ese tipo pagaba los votos. Y eso lo sabe el partido. ¿Y por qué el partido no agarra? Él estaba solo. ¿Dónde están los coordinadores que son dirigentes en Santiago de ese diputado? ¿Por qué los norteamericanos tienen todo preparado? ¿Por qué? Y los que hablan, Erick, de demandar cuando hablan de eso. ¿Qué es lo que ustedes van a demandar? Ustedes tienen moral para demandar a nadie en este país. Ustedes pusieron mi cámara de diputados que valga menos que un retrete de la capital dominicana. Ustedes han abusado de este país y vienen con una ley de que asquerosa de que... ¿Por qué me pueden buscar preso a mí? ¿Por qué me pueden... ¿Por la verdad? No, a cualquiera pueden buscarlo. La ley 1.24 no, por seguridad nacional. No tienen que dar explicaciones, no tienen que hablar con un juez. Si usted supuestamente, según el criterio de la nueva DNI, es una amenaza para el Estado, lo pueden buscar, investigar y acuártela. Y esa es la 1.24, ¿verdad? Pero ahí viene la ley Moldaza, John Berry. No, esa es la Moldaza. Pero recordadle. No, pero espérate, la Moldaza, es la otra ley. Exactamente. Es el peor. Esa nos regula a nosotros directamente. No, es peor, porque ella nos regula. No, claro. Es un suprapoder. Es un suprapoder. Pero la ley, la que viene, la ley Moldaza, es para regularnos. Príncipe, Príncipe, cuando yo fui donde Chávez, yo tuve que durar dos años sin venir aquí porque Hipólito me puso una querella de que traición a la patria. Eso es, yo te impuesto a vivir fuera de este país. Enemigo público. Porque yo sé que traición a la patria eso no existía. Yo tuve, Leonel, yo tuve que venir aquí, yo quería venir a la transacción y Leonel me dijo a mí, te vas a meter preso si tú vas para allá. Yo voy a seguir con este discurso y si tengo problemas aquí, lo haré de Europa. Tranquilo, porque yo no tengo nada que perder. A mí Luis, el DNI, no es el que me va a meter presión porque usted es un hombre y yo soy otro, hermano. Usted es un hombre. Usted es lo que me llame y me dice que no diga qué. Dígame ahora, búsqueme la contraria de lo que yo estoy diciendo. Si la población se quiere tirar a la calle y yo digo, se van a tirar a la calle, yo soy que ando en los barrios. Pueden recoger todas las gomas como lo están haciendo. un problema del país y esto hay que decirlo sin miedo. Alguien me decía a mí, pero tú en campaña fuiste muy fuerte con Luis, no te metieron preso. Yo nunca lo amenacé al presidente de la República. Nunca. Yo le dije, haga lo que hizo don Antonio Guzmán. Yo no lo amenacé. Yo soy un hombre que respeto la investidura presidencial, pero no comparto muchas de las cosas que pasan. Y sé que el enemigo mío y yo enemigo de él. El mismo Dios que él me tiene, lo tengo yo a él. Igualito. No es más ni menos. Con responsabilidad lo estoy diciendo aquí. Una pregunta, John. Hablando que quiero aprovechar. Si él me ama, yo lo amo. Aprovechar de aquí con el tema del PRM. Tú sabes que ahora, y disculpen que me salga un poquito del tema, pero con el PRM y los aspirantes presidenciales. Está bueno. Tienes relación. Tú sabes que salió la encuesta esa que tú señalaste ahorita. Pulando un tanto y el que está más aventajado de eso. Pero lo de verdad, de los aspirantes de verdad, a propósito ahora de los decretos que vienen, a propósito del decreto, ¿cuál es de verdad el posible del fin de Luis Abinader? Escucha bien la pregunta. El posible del fin de Abinader a propósito de que Hipólito ya amarró la chiva con Carolina. Y te digo que Hipólito amarró la chiva porque lo sé con conocimiento. Hipólito ya se reunió con Danilo, habló con Luis, el lío que tiene armado con el tema de los cuerpos castrense, y tiene a Luis cogido así, mira, ¿sabes con qué? Con la reforma constitucional. Porque Hipólito tiene medio congreso. Dijo, ya tú eres el presidente, tienes todo el poder, ¿verdad? Tú necesitas la reforma, tú no necesitas la oposición, pero necesitas a mí, necesitas el partido para reformar. Entonces, es lo que yo quiero. Oye, a Hipólito lo mandaron donde, saludo para mi amigo Wilkin, asistente personal de Danilo Medina. Mire bien lo que voy a contestar, saludo a mi amigo Wilkin, uno de los hombres más potables, cercanos de Danilo que siempre está ahí. A Hipólito lo mandaron a convencer a Danilo para que apoyara la pieza. ¿Y qué le ofrecían a Danilo? No, no. Habilítalo. Danilo decía, hablemos de otra cosa, de nuestra amistad. Hablemos de nuestra amistad, sumo amigo. Luis Abinader tiene su chiva, que es la vicepresidenta de la República. Yo dije eso hace cinco meses. No, yo lo dije primero. No, yo lo dije cinco meses porque tú nunca me das los créditos. ¿Cómo le llamas, Catarina? Oye, 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 él no podía quedar. Yo te voy a decir, no podía quedar. Yo me puso un abogado, mi coño, pero Mario, me mandó el córtele Mario, un abogado amigo mío, me dice, coño, yo Mario, ¿cómo es que se llama el que graba los temas? Pirata. Mire, Luis quiere todo menos acollado. ¿Meno David Collado? Sí, David Collado. ¿Hasta Carolina? David Celular Collado. ¿Cómo celular? ¿Y por qué David Celular Collado? ¿Qué es eso? Yo le puse ese nombre. David Celular Collado. Porque es un instrumento de Homie Gini. ¿Ya lo entendí? No, no, no. No, no. Es un tipo, oye, es un tipo que tiene una perspectiva, lo que pasa es que él tiene que darse su baño de pueblo y tomar más este aparatito que se llama celular. Tiene que tomarlo más. Tener más contacto con la gente. Que es el que tiene la posibilidad. Tú sabes que Tony Peña está en el amiguito mío, que deben traerlo aquí también. Es porque Tony Peña es primo hermano mío. Pero Tony Peña, yo no quiero que se meta, ponga esa vaina, de aspirar al presidente porque va a gastar lo poco que tiene. Y no va a ser candidato. Y no lo va a ser. Tenemos a, acuérdate que cuando él quiso ser secretario general entre Hipólito y Luis los alcenaron. Los alcenaron, él lo sabe. Eso sabe que por eso se fue con Miguel Valle. Los alcanitaron al principio. Le dieron para que compre un leso. Entonces, tenemos a Fito aspirando un loco que está de medicar. ¿Cómo se hace? ¿Le promesa? Sí, porque no se puede medicar porque las boticas están vacías. Entonces, ese dice que tiene un 37%. Tenemos a Wellington Arnault que no tiene gracia para nada, que cambiaron una ley para darle una institución, que eso está plasmado ahí. Si eso mal, ya empezó mal. Ya empezó mal. Entonces, ese no puede, ese va a cambiar toda la ley. Ese gana y pone que los domingos sean los lunes, que los miércoles sean los jueves, que los sábados sean los domingos. Entonces, tenemos otros a aspirar. Ah, otra cosa. El ministro de Obras Públicas no está aspirando a la presidencia, no es precandidato. ¿Del INE? Pero se está moviendo. No, tengo aquí, estoy hablando de representación de él. Oh, noten eso. Oh. Noten eso. Es un daño que le quieren hacer adentro. No, no, no. O no están mareando. No, un daño adentro para que lo quiten del cargo. Igual como lo hicieron a Fulcar. Porque Fulcar sí tiene un proyecto. Fulcar se lo quitó él mismo. Él. Tú sabes que Fulcar me invitó a su oficina cuando ganó. Cuando le dieron el cargo. Y lo primero que me dice, mira el perro burdo aquí que usted dice todos los días en su programa. Y yo le dije, yo vine con mi antitetánica en los bolsillos, dígame. Y ahí terminó la reunión. Continúa con el perfil. Ay, coño, claro ahí. Continúa con el perfil. Mira que estamos ahí para que el señor estuvo juzgado. ¿Hace cuántos meses se ha ido? Dios, pero Dios. Coño, pero es increíble. Ese video. ¿Cómo leo? No, el título de ese video, ¿qué dice? Mario. El título. Luis envía mensajes a Carolina. No, no, no. Es el de la vicepresidenta. Ah, sí. Proyecto Delfín. ¿Hace cuánto meses? Hace siete meses. Ya. Sí, pero yo no sé. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Yo hace cinco. Ya, ya, ya. Sí, ya, ya. Sí, ya, ya. El perfil de los delfines que lo estás describiendo. Mira. Te quedaste en... Carolina viene... Yo soy muy amigo. Su hijo me dice tío. Juan. Carolina es una persona capaz. Es una persona que necesita buscar más los barrios e interesarse y este país todavía no está preparado para que una mujer lo gobierne. Ay, no hay coño. No está preparado. Eso dice que ya que los hombres no pueden que gobiernen a la mujer es un mito de canción. Claro. Tenemos ahí, pero los que compiten, los que van a competir es la vicepresidenta Carolina y David Collado. Y Yayo, y Yayo. Y Yayo. Yayo tiene mucha posibilidad porque acuérdate que Yayo y David eran un complemento y estas aspiraciones lo dividen. Amigos de Yayo muy cercanos son del equipo de David. Entonces, Yayo es un tipo que tiene una parte empresarial, pero Yayo no es reconocido en todo el país. Es decir, no tiene una base como David Collado. ¿Cuál es el temor de Luis? Es un mal. Entonces, cuando venimos, decimos, oye, ¿qué pasa? La población del PRM puede que quiera a David, pero los popis no lo quieren. No lo representan porque creen que entregarle eso a David es entregárselo a los vicini. Sí. ¿Y es lo que es? Ahora le afecta a David los vicini. Claro. ¿El resto de los empresarios no van a permitir eso? No, pero no es eso. No, el uno que también embrega con turismo. Sí, no, obviamente. Pero tú también tienes que ver con una gente neutra que no le sea apática al empresariado. Entonces, si ya Vichy está volteado con un solo empresario. Pero es lo que está diciendo el uno que embrega con turismo. ¿Sabes cuál es? Pero yo te estoy diciendo porque aquí nosotros... No solamente Luis, hay otro que embrega con turismo que es muy fuerte. Está bien, los vicini dicen que la capital es de ellos. De la duarte para allá es de ellos. Dicen los vicinos hasta el río Sama. Dicen ellos. Entonces, ganó David. ¿Qué podría pasar? No, que va a ser de ellos desde Dajabón hasta... No, el país entero. Desde Dajabón hasta Puerta Cana. Y mira que yo defiendo mucho a David. O sea, un tipo que yo respeto, pero él sabe que no lo quieren los pobres. John, analiza esto. Pero partiendo de lo mismo que tú dices, el tema de la debilidad que tiene o la dificultad que tiene una candidata en la República Dominicana, si el enfrentamiento va a ser... Oye los nombres que tú dices. David, Carolina, porque es dipólito, y la vice Raquel Peña, que es de Luis, fácilmente una tercera vía, un yayo, se le puede meter por el medio. Porque si David es rechazado por una parte importante del sector poderoso y la vicepresidenta de Luis y Carolina tiene la desventaja de que son mujeres y ante un candidato, por ejemplo, un Omar o a un Danilo que habiliten del PD, tiene la dificultad, el presidente puede decir, bueno, ¿y cuál es mi alternativa? Un candidato que me unifique, que no sea apático con los empresarios y para mí el único punto medio que encuentra Luis sería... Al final, yo tengo otra idea. Mira, tú sabes que los presidentes cuando duran dos periodos lo que quieren es que el partido vaya a la oposición para ellos quedarse como jefe de oposición. Es lo que yo entiendo porque los presidentes cuando van terminando, la soledad lo va enloqueciendo. Luis Abinader está en contra de David abiertamente. ¿Tú sabes por qué David lo ha logrado? Porque tiene un ministerio aparte al gobierno. Que me desmienta David. Es que me desmienta, o me gusta que me desmienta. Lo que David lleva es una política no afín con el gobierno. Un gobierno aparte. Un gobierno aparte. ¿Por qué David fue llamado? David ha puesto la renuncia dos veces al cargo. Firmada. Y no se la han aceptado. David la ha puesto dos veces. ¿En plan de chantaje será? No, de chantaje no. Porque oye, que lo que pasa David. David dijo, bueno, yo voy a poner aquí estudiantes de turismo de término. Aquí. Por eso los compañeros muchos han dicho, David no tiene un dirigente. No, David. Tiene estudiantes que trabajan ahí. Cuidado. Eso es una pasantía que hay ahí. Sí. No, David. Es un tipo, es un tipo hasta extraño. Él es el OTAN y de la política en República Dominicana. Pero... O sea, eso no está lleno de compañeritos ahí. No, de compañeritos. ¿Cómo es que? Ahí tú no puedes pitar. ¿Ah? Y que... Acá. No. Porque es un tipo de él y todavía es un popi que trabaja. Popi que trabaja y esto hay que decirlo. Qué difícil de ver que se pone guapo. Me dijo, coño, él está guapo contigo. Tú hiciste los celulares. Tiene que coger los celulares. Tiene que cogerlos. Porque te llaman. Entonces, no lo uses. Está como Lionel que no usa celular. Mira, te están llamando ahí. ¿Quién es? Ese es el problema. La gente lo que llama. No, porque él estaba llamando a un funcionario. Sí, no, no, eso es un amigo mío. Mira, tanto que jodido. Digo, no, no, tranquilo. Óyeme, si la gente pudiera escuchar 30 segundos después que tú colgues el teléfono no tuviéramos amigos ni hermanos ni nada. yo tengo amigos por eso porque yo dejo los teléfonos abiertos. Y después dice, tanto que jodido fulano. Este nunca tiene minutos. Hay muchachos y cuando vino dejó de hablar. Pero mira, tú quieres que te diga algo. David Collado, lo que yo entiendo, termina comprando un partido. Sí, sí, eso se dice. Y me da que Valentín y él ya hablaron eso para que sea candidato. Hay algo que me dice a mí que da. ¿Con Valentín? Con Valentín. No, eso no cuadra. Oye, ¿por qué? Hermano, es un gobierno en contra. Perdón, tú quieres un gobierno. Espérate, espérate, espérate. Valentín cuadraba con Luis y se fue con Luis. Ah, espérate, espérate. Un comerciante, espérate, que es un comerciante número uno. Valentín, el que más sabe. Amarró, amarró el que más. No, porque dicen que es al revés, que es un plan de Brito que tiene que ir. No, porque oye, no, no. Valentín. Ahora bien, a quien ligaban, con quien ligaban a David Collado era con Milton. Pero ya se evidenció que no. No. ya, Milton. Se evidenció que no. Milton está fulco. Milton, que veo que mucha gente le está dando control porque va a Palintrán y yo lo que, los cargos que den, yo no opino en eso. Mucha gente me ha llamado, ¿cuál es tu opinión? Yo no opino en eso. No, no, en eso no, porque el presidente que juegue sus piezas y yo juego la mía. Mira, vamos a enseñar porque está largo el tema para no desvirtuarme, pero hay, óyeme, el tema de David Collado, buscar un partido nuevo, emergente, para él posiblemente ser candidato, no es de caballero. Y los vecinos tienen el poder de comprar cualquier partidito y ponerle el nombre de David y tenerlo como candidato. Sí, pero una guerra vecina y gobierno. Sí, exactamente. Esto es olvidarse el 28. Claro, esto es olvidarse el 28. Es un partido nuevo, por fin, el 28. Eso es un año y medio que él tiene que tener y renunciar. Ay, él se puede ir y que otro día antes que le busque a él. Eso es un año y medio que él le queda para decidir lo que pasa. Exactamente. Yo lo que pienso, por eso te digo, está difícil, pero que está difícil. Yo lo que pienso es que David lo que sí va a hacer de aquí a un año es renunciar. Renunciar, renunciar del Ministerio de Turismo para empezar una campaña constante en los próximos años. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué es lo que le convenía? Está dando por hecho que lo van a dejar en turismo, entonces. Él, claro, recuérdense de él, eso es de los bichines, eso es de Juan, Oye, es por más que lo quiten. Y si no es él, él no va a seguir en el gobierno. No, él te va a hacer un año. Un año más va a hacer y se va. Esa es la época que él sabe que tiene, mira, 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 aquí se metió dinero en la capital, en la uno, para que David no saque diputados. Que me desmienta a David, que me desmienta a Aníbal Díaz, que me desmienta. No, pero Aníbal, ahora en las tres hay un problema. ¿David Aníbal fue el que jodieron a Guillermo Moreno? No. No me hagan hablar, que me hiciste hablar. Espérate. Te voy a tirar todo para adelante. Espérate, espérate, espérate. Hay evidencia. A ti le va a pasar a Luis y pone a la vicepresidenta. Lo que pasa es que tú no conoces ese partido. El viejo PRD, otrora PRD y ahora PRM, todos estaban preparados para darle una lección a Luis. No es lo que usted imponga, lo que quiera. La base. Claro. Lo hicieron en la capital. De pique. ¿Tú sabes que por poco de pique ahora iba a ser procurador? ¿Quién? De pique. ¿Quién iba a ser? Guillermo. Cuidado, usted está lejos de la realidad. ¿Todavía está en la cómola? Claro, claro. ¿Qué es que interpela a Luis? Nadie lo ha sacado de la bomba. Nadie lo ha sacado de la bomba. Pero si lo pone, interpela a Luis. Interpela a funcionarios a diario. No, bueno. ¿Eh? Anda, hermano. Si hombre no es de nadie, es loco. Si hombre es loco, con papeles, medicándose por la mañana. Para ponerse esa raya, yo soy tan transparente, tan valiente, tan independiente, que sometí al presidente. Acuérdate que él fue el primero que criticó la declaración jurada de los cuatro, en la offshore, de Luis. Luis tenía que dar una explicación de que es una adultería eso. Sí, pero él no estaba. Y después se tragó. Él estaba en la oposición. Esa era la discusión que tenía que mantener. Pero que su campaña fue errática porque él siguió una campaña de oposición siendo candidato oficialista. Claro, hermano. ¿Cuándo, Mario? ¿La de él? Sí. Mi hermano, ¿y no hizo un video, coño, en el Congreso criticando la seguridad? El presidente acabó de dar un discurso. Este es un país seguro, ¿cómo ha bajado? Primero ese video lo grabó la presidencia y ese guión lo escribió la presidencia y el asesor del presidente. Eso estaba planeado para hacer creer que Guillermo Moreno, ahí tenemos un senador con criterio propio. Eso no lo borraron. ¿Y por qué lo borraron? ¿Por qué no sé el grado de amistad que tú tienes? ¿Y por qué lo borraron? Por Dios. Yo no sé el grado que el presidente le va a hacer un video a Guillermo Moreno, ¿verdad? Un video tan caro como este. No fue el presidente. Ah, no fue el presidente. No, los asesores del presidente. Es lo mismo. Pero hermano, pero a requerimiento del candidato. Porque se puede con Guillermo. del candidato? Ah, está bien. Hermano, hermano, si hay un político vago que no es trabajador es Guillermo Moreno. Yo le dije a alguien que le dé, amiga de la primera dama, dígale, que le diga a su esposo, que le dé gracia a Dios que Guillermo, porque Guillermo iba a hacer historia, ya se creía presidente de la república. Sí, sí, sí. Guillermo iba a, pero ve acá, si ese hombre lo pone en procurador, aquí la mitad de los funcionarios están presos. Es que tú no conoces. Ajá, y a Miriam no decían lo mismo con Miriam. No, pero espérate, es que a Miriam no la dejaron empezar. Es que tú estás equivocado. Espérate. A Miriam le pusieron a Jenny. Pero si no le ponen a Jenny, nada le toca a su bien sentado. Por lo menos Jenny lo puso a pasar trabajo. Es que Miriam no puede. Miriam no puede hacer nada. Porque el que tiene que estarse a tratar de una señora mayor ya, no es lo mismo. Guillermo. Espérate, espérate. Es más, ojalá que lo ponga. Espérate. Miriam nunca fue procuradora fiscal. Pelote heavy. Nunca fue. Fue de nombre. Yo le escribo siempre, le digo, renuncie, no se deje usar, no permitan que al final de sus años usted quede mal ante un país. Aquí todo el mundo sabe que todo eso que ha pasado, Miriam no se ha dado cuenta, no sabe nada, no fue parte. No, 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 ella sabe, ella sabe. Hermano, ella te dijo a ti, yo me... Ella firmó una venda con... Pero, 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 ella te dijo a ti ante el país, yo me entero por la prensa, dijo que fue traicionado. Es verdad, sí, sí, sí. Usted no cogieron esa. Yo lo dije, yo lo dije, yo lo dije, yo lo dije eso. Cuando ella dice... Ella se enteró por la... Ella lo dijo y se lo dijo a lo de la prensa ahí, cuando hizo la reunión. Pero el punto no es ese, el punto no es ese, ella sigue en el cargo. Sí. O sea, yo se la compro la primera vez que ella le echó el boche a Jenny y a Wilson cuando dijo, yo me reuní con Jenny, con Wilson, el director de migración, para que no pusiera las notificaciones en goza. Y Jenny lo puso por encima de ella, que hizo ella un pataleo. Yo dije que no lo hicieran, pero lo hicieron. En ese momento, coño, sanciónala, que tú eres la procuradora o renuncia. Se quedó y ella no me puede alegar ahora ignorancia. Sí, pero ella hizo... No, ya no me puede alegar ignorancia. No, no, pero perdón. Hace dos años, sí, pero no. ¿Qué hizo ella? Tienen esta foto pintando. Pero ahora, que chupó los cuatro años... No, por favor. Está bien, yo te voy a decir algo. No es inocente. Oye, oye, cuando tú ves, tú vas a la población y todo el mundo la defiende. Todo el mundo la defiende a ella. No, claro, porque... No, porque... Porque le pusieron... No es más a los corruptos por la vida que el toño viene diciendo. ¿Qué pasa? Ponle a Jan Alay o a Miriam. A Miriam. Ponle aquí a Don Guerrero, a costarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque déjame explicar. Mira, Yo tengo una orquesta en el malecón gratis y lo vamos a celebrar. Sí. Y tengo una hora santa con una caja para el entierro de él para ponerlo en mi programa. Que ha sido el que ha levantado la delincuencia en República Dominicana. Es un desastre como ministro. Ni tan buena gente que chula. Ah, pues entonces los delincuentes van a hacer lo contrario. Van a llorar. No, no, sí, van a llorar. Los delincuentes están todos tristes y quitan a Chu. Porque mira que lo que... No, el que va a estar triste es el jefe de la policía. Ten, ten. Porque Chu, escúchame, al Chu quiere escoger los bonos cuando pasaba algo positivo. Nosotros estamos haciendo políticas públicas para pasar un lío. Nosotros nos dirigimos a la policía. Entonces, como él se quiere escoger los bonos de cuando cosas salen bien, se está pegando lo negativo. Entonces, la policía tenía un escudo bacano ahí. Yo resolví, y si hacía mal, culpa de Chu. Un samba heavy. Yo iba a ver a Ten y Ten me decía a mí, Ten está vivo, que me dé mierda. Ten, yo voy a entrar entre por delante, que yo voy a bajar a recibirlo. Porque Ten me dijo a mí que Chu lo tenía atado de mano y pie. ¿No era el español que estaba asesorando? No, era el españolito. Yo le dije a él, no salga a la calle que te van a matar. ¿El español? Sí, porque el español tuvo un problema. Él es muy capacitado porque él me dijo, ¿sabes que de la poca gente que entraba a reuniones de seguridad soy yo? Yo iba cuando Chu no iba. Oye, hablando de seguridad del país, me llamaban. Usted dirá, ¿por qué? Se lo dejo de tarea. De seguridad, hablando de estrategia, de cuando vamos a esto, lo que vamos a hacer, así que vamos a agarrar a los delincuentes, mire la manera, John Barry, pase. John Barry, entonces no te quille cuando te digan a ti al Bajo Mundo. que yo soy parte del Bajo Mundo. Ah, pues tú te lloras porque lo que dice este señor Guerrero es que tú eres parte del Bajo Mundo. Son los sectores empobrecidos. Yo soy amigo del delincuentes. Habla claro. Perdón, yo soy amigo del delincuente. Como Rogelio, como el padre Rogelio. Yo soy amigo del delincuente. Habla claro. Perdón, yo soy amigo del delincuente. Yo soy un hombre enterado. Tú eres el diácono del Bajo Mundo. Porque hace tres días mataron dos personas a la DEA que venían llenos de droga de Colombia. ¿Ustedes vieron esa noticia aquí? Dos dominicanos le dieron de baja. Nadie sabe de eso. Y yo lo sé. O sea, yo soy amigo. Yo no tengo que ver. A mí hay gente cuando me dan que me dicen dime dónde es que está para comérnoslo. Porque yo no voy a discutir con el delincuente porque el delincuente, el del punto, le paga la dirección para vender. ¿Qué tú opinas del trabajo que está haciendo Ramón Tolentino ahora que tú estás hablando que tú eres parte? Próximo ministro de Interior y Policía. para buscar algo honorífico y vaina. Le dije a él que se quite. ¿Y por qué? Van a dar para abajo. ¿A Tolentino? ¿Cómo así? ¿Y por qué le van a dar para abajo? Porque él pareciera que él está viendo lo apoyan. Está violando código del Bajo Mundo. Mira, déjame explicarte lo que yo le expliqué y él me dijo tú tienes razón. Aconsejalo. Mira, cuando tú tiras para adelante a un delincuente, mira que él tira delincuente solamente ha tirado fotos del San Pedro, Santiago, La Vega. Y Moca. Un mini bokele. A mí me han llamado gente de los que él ha atacado. John Berry. Habla con Tolentino. Pero me han llamado mayores de la policía que trabajan con el delincuente. Oye bien, cuando Tolentino habla de un delincuente y le dan de baja, ya hay un dinero que le entraba al coronel o al mayor que dejó de entrar. El delincuente para no ensuciarse la mano le dice al policía háganlo de la manera que ustedes puedan que hay esto. Porque la delincuencia y la policía trabajan de la mano. Aquí hay una cosa llamada punto abierto que el martes todos los policías mandan al mensajero y esos pueden vender en todo el país. Eso tiene que ver John Berry con lo martes. Disculpa. Una hora loca. Sí. Señores. 24 horas loca. No, no. Tú puedes vender y lo martes tú pagas. 24 horas loca. Señores, no se dispersen. Eso tiene que ver con las galletas que le dieron a Tolentino en la policía. Que lo haga. Un policía. No, porque fue la palabra. Yo le dije a él. No, no, no. Pero John Berry está diciendo que Tolentino se está cantando con alguno. Tú eres que estás disfrazando que es otra cosa. Yo te voy a decir no, no, para aclarar esto. No, no, no. Lo que él dijo para aclararlo. Mira que es lo que pasa. Cuando yo iba donde estén y iba a cualquier de la policía y se estaciona donde tú quieras. ¿Qué pasa? Cuando tú te estaciones el que está abajo y llegó el dueño del parque cuando tú tienes 30 días y ella se guía a ver tu familia. A veces nosotros creemos que porque tenemos este micrófono podemos hablarle y decir palabras a veces descompuestas a personas que es el caso de Tolentino y John Berry que somos plebe. Una palabra maldita duele más que tú me amenaces o me sobe una pistola. Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento yo le dije a Tolentino debes pedirle excusa al capitán porque una cosa es lo que te diga el jefe pero otra cosa es la que va a pagar el que está ahí abajo en el parque. Sí. Tú es el que se parquea y son 30 días que le toca al que está ahí abajo y acuérdate que todo el mundo estaba hablando de ascenso. No, no, John y quítalo 30 días es el momento o sea, es un hombre a otro y el tipo es capitán y usted es un periodista y el tipo le habló duro y el capitán se le impuso aunque el jefe después lo trancaba porque tú uno prioriza en el momento. Yo le dije tú este director de la policía le coge sus 30 días al jefe tú este director de la policía este director de la policía va a hacer que caigan muchos policías que maten muchos policías ese que está ahí porque ese tipo tiene que escuchar cuando uno le dice hermano ¿por qué hay que tirarle a una gente que está grabando a un policía? Mande una circular que el ciudadano puede grabarlo y eso lo ayuda a usted que si el policía comete un error usted pueda verlo Usted se cubra Usted se cubra Pero es que no le dice aquí mira, ahí hubo un policía que le dio a una muchacha en el este O sea, ¿Ten ha sido mucho mejor el jefe de policía que un Manperalda? Pero este no ha empezado hay que esperar a que él empiece ¿Cómo que no ha empezado? No, no ha empezado ¿Tienes un ratico ya? No, 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 no el presidente dijo 29 con lo de Kiko Laquemi y de ahí para adelante le están dando para abajo Espérese, cuidado No me diga a mí no me le quiera cargar lo que él no lleva Usted está equivocado Aquí, déjame decirte esos delincuentes se chivatean entre delincuentes A Tolentino le llaman un delincuente para que ataque a otro delincuente que está en contra de él Cuidado Y yo ¿Por qué a mí me llaman delincuentes? Toca, fulano Yo no tengo que atacar a nadie Ve acá Ve acá Todo el que vende una demarca el coronel es el que cobra De la demarcación De la demarcación Porque todo el mundo sabe dónde está Entonces, yo le dije a Tolentino el otro día Me llamó Cuño, tú viste Como el pueblo me ha agarrado La sociedad Digo, yo te lo dije Suerte a esa gente Que esa gente trabaja de la mano con los grises El de la dirección no me habla El director general El director de la dirección no me habla Y yo le dije Yo no creo en usted Usted sabe todo lo que pasa en este país No tengo por qué ir a su despacho y haga lo que usted le dé su maldita gana Porque los nietos míos se van a sentir orgullosos de mí Yo no soy lo suyo ¿Pero por qué tú entiendes que Tolentino corre peligro? Porque Tolentino Hay personas que se creen el ruido de la gente Es una sociedad que en un momento determinado cuando tiene que explotar te explota Esta sociedad pobre nunca quiso que mi tío fuera presidente de la república Esos mismos pobres que él se mataba fueron los causantes que mi tío no fue Balaguer Porque como mi tío trataba este país era para sacar 90-10 ante Balaguer ¿Y cómo se quedaban? 47, 45, 44 Entonces es una sociedad asquerosa que no sirve Los pobres son ingratos en la República Dominicana y me importa que hay gente que me importa a mí yo no como con vaina de viún y que no como con vaina de nada Esto hay que decirlo Aquí tenemos una sociedad asquerosa Aquí esto de la policía presidente usted no lo va a lograr Y me dio razón el alcalde de La Vega que dijo con tanto que el presidente ha invertido y miren lo que está pasando En una semana cayeron tres policías Y él también dijo que saben dónde están los puntos y no lo intervienen Es que es un pago hermano El Estado es que tiene los puntos de droga en todo el país El Estado Dominicano Lo sabe Estados Unidos Lo sabe todo el mundo Y tú dices Pacera tú dices que a Valentino no le conviene porque si está haciendo eso como periodista que para mí está mal por el tema de la institucionalidad Una forma de sanearlo es institucionalizarlo No Pero ya se puso a disposición públicamente Oye te voy a decir Repito Cosa que alguien lo asesoró de muy mal gusto Freddy Veragoyco nunca pidió un cargo Freddy Veragoyco Ni aceptó tampoco Ni aceptó Ya nadie habla de Freddy Veragoyco Nadie habla de Corporan Entonces Nadie habla mal en el sentido que nadie habla mal No porque Tolentino está equivocado No Ni mal ni bien hablan ya Lo que Tolentino no sabe No es que gracias a ti le dan de baja a un delincuente Es que gracias a ti cae un dinerito o un peaje que pagaba ese delincuente Pero el que realmente se beneficiaba del delincuente tú lo tienes de enemigo que es el policía La Quinta Pata Edición especial con John Berry José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz Recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo compartir y además estamos retransmitiéndonos para el Cibao Central en un gran sistema de cable ahí pero en Gran Santo Domingo WING TVO Canal 503 de Siembra TV de 1 a 2 de la tarde y retransmisión de 8 a 9 de la noche y y y y y y y y